Vicente Aspitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, yo estuve en el... Saludos, saludos, saludos cordiales. Bueno, yo estuve en el Bernabéu, y entonces en el descanso... Hombre, yo siempre voy al Bernabéu cuando las cosas van mal. Las cosas van bien, bueno, pues ya va. Séptima victoria en ocho partidos, se ve que iba muy mal, pero... No, después de Ipurua, no me vendas la mula ciega, que no sé si... O sea, siete mulas en ocho carneros. Siete... Sí, 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 sí. El parizón de Ipurua, ahí quedamos. Primera parte, brillante, vamos, brillante, sin ocasiones. Resulta que no tenemos a un tal Cristiano Ronaldo y que no compramos nada para sustituir aquello. Entonces, ¿te acuerdas que yo te dije, yo quiero en la de la... No, no, tengo apuntado tu once, tu petición de once. Está claro, aparte de Reguilón y tal, o sea, yo, mi once, mi media, ya te lo dije. No, 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 además, lo voy a decir yo para que a la gente no le quepa duda. Llorente, Ceballos, Valverde, en el centro del campo del Real Madrid, y el otro día disputaron minutos los tres. Bueno, Llorente es el que mantuvo al equipo. Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien, pero muy bien, y sacando el balón muy bien. Ceballos no estuvo acertado, pero le puso mucho ánimo. Pero en cuanto salió, que esa fue la única decisión buena, las otras son disparatadas de la... No sabe qué hacer con la delante. Y Valverde fue un pulmón... Esencial, esencial. Y luego pelea cada balón y tiene esos ojos... Él es uruguayo de origen, ¿no? Y es alto, aporta otras cosas. Fuerte, fuerte, ¿no? Igual que Llorente, te da físico, que es lo que no tenemos en el centro del campo. En cualquier caso también es verdad. Y delante solo Benzema, ¿eh? Bueno, pero estuvo muy bien el otro día Karim Benzema. Muy bien. Sí es el que está más en forma de... Ayudando, defendiendo, aportando... Que subía la defensa a recuperar balones. No se ha visto eso desde anual. No se ha visto. Venció el Real Madrid 2 a 0. Brillante primera parte. Sufrió en la segunda parte. Patio calcado al del FC Barcelona, quizá en un tono más bajo, pero también ganó el Barça 2 a 0. Pinchó nuevamente al Atlético de Madrid y después del empate frente al Barça en el Metropolitano. Esta vez en Montilíb en un partido muy malo de los de Simeone. Solventaron o consiguieron un punto en la recta final. Mercedes da un gol en propia puerta. El líder hasta esta jornada, el Sevilla, también empató en Vitoria. Así que jornada con muchas sorpresas. Y esta tarde, esta tarde-noche, en el Gran Palais de París, Luka Modric se coronará como nuevo balón de oro. El primer balón de oro desde que Leo Messi y Cristiano Ronaldo aparecieron en escena. Ya sé que tú eres el representante en Oriente y Occidente de Luka Modric, un libro como en Japón. El libro en Japón es de Luka, el hijo de la guerra, es maravilloso. Yo no entiendo nada, pero yo un libro que se lee al revés me produce un enorme respeto, siempre que no sea en árabe. Bueno, pero hoy tenemos que decir que los que creímos en él, entre los que te encuentras tú... Sí, 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 pero también... Podremos estar contentos. Sí, señor. Pero ese balón de oro es de Cristiano Ronaldo. Bueno, hoy se cierra la triple corona, que es la victoria frontal Valencia, la victoria en Andalucía y el balón de oro. Qué mezcla de cosas, ¿verdad? La triple corona. Bueno, yo creo que hay desatisfacción y de lo que hayan bebido y trasegado gente que pensó que moriría sin ver nunca un gobierno que no fuera del PSOE en la Junta de Andalucía, pues a lo mejor necesitan a Egon.